Una recuperación económica con gran creación de empleo y una recuperación económica también con mejores empleos cada día en el mundo. Conseguir crear más de 500.000 empleos al año porque el gran objetivo nacional sigue siendo recuperar todo el empleo que destruyó la crisis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!